Hola mi gente, bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy haré unos mulitos de pollo picantes a la parrilla, con un gran sabor para chuparse los dedos. Lo primero que voy a hacer es quitar todo el exceso de piel y grasa. Luego haré varios cortes para que agarre mejor el sazón. Seguiré cortando y limpiando todas las piezas por iguales. Luego de hacer esto voy a lavar la pieza de pollo con agua. Ok, ya tengo las piezas de pollo listas. Las pondré todas en un recipiente, la escurriré bien y ahora voy a sazonar. Pondré ajo en polvo. Voy a colocar suficiente para que toda la pieza de pollo puedan impregnarse mejor. Pondré pimienta negra recién molida. Esta aportará un picante extra que hará bailar tu boca. También pondré sal fina, la cantidad es al gusto. Y por último voy a agregar pimentón rojo picante, puedes poner la cantidad que desees. En mi caso puse aproximadamente 3 cucharadas. Ahora voy a mezclar muy bien toda la carne y luego dejaré reposar por 20 minutos en lo que voy prendiendo el carbón. Ya tengo listo el asador. Ahora voy a colocar todas las piezas de pollo alrededor del fuego. Así se cocinará a fuego indirecto. Lo que quiero con estas piezas básicamente es que la carne quede bien suave por dentro y crujiente por fuera. Bien, ahora voy a tapar por un aproximado de 20 minutos y voy a colocar la rejilla del escape a un cuarto para que pueda ventilar el aire dentro del asador y así mantenga una temperatura constante. Déjame saber en los comentarios de qué país me estás viendo y así poder enviarte un saludo muy especial en la próxima entrega. Un saludo muy especial a Rosana Reyes que siempre ve y comenta todos nuestros videos. Ya pasaron 20 minutos y es hora de voltear la pieza de pollo para que se doren por ambos lados. Luego que haya terminado el proceso, voy a tapar nuevamente por un aproximado de 30 minutos más. Es hora de ver cómo van la pieza de pollo. Han pasado 30 minutos más. Hey mi gente, miren qué lindas están esas piezas de pollo picantes. Han quedado como yo las quería. Ahora voy a retirarla y voy a acompañarla con unas papas fritas y un rico aguacate que no puede faltar aquí. También pondré una salsa rosa que hice utilizando cachup y mayonesa para usarla como aderezo. Sé que muchos de ustedes estaban pensando que a esta receta le faltaba algo. Y para cerrar con broche de oro voy a acompañar con un rico vaso de refresco con hielito bien frío. Si te gustó la receta, por favor suscríbete a mi canal y dale like a este video. También puedes seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima mi gente. Chau.